Yo creo que es un binomio en el que tenemos que trabajar muchísimo. De hecho, en otros países la formación profesional, de alguna forma, está mucho más vinculada a la universidad que lo que está haciendo en España. Creo que el establecimiento de pasarelas para que un estudiante de FP pueda entrar en la universidad con reconocimiento de títulos y a la inversa es algo fundamental que hay que desarrollar y en el cual tenemos que ver cómo organizarlo para que sea homogéneo en toda Andalucía. Tenemos que recordar que somos una comunidad autónoma muy grande y que son nueve universidades. No somos ni siquiera Castilla y León, que es grande, pero tiene cinco, o Madrid tiene solamente seis. Somos nueve y en una comunidad muy extensa y muy plural, muy diversa. Como digo, hay que buscar esos equilibrios para establecer esas pasarelas. Y a mí algo que me preocupa, porque creo que lo que hace es desvirtuar la FP, es que la FP se esté utilizando como una puerta de entrada a la universidad en determinadas titulaciones. Y eso lo que hace es desvirtuar la FP. La FP por sí misma tiene un peso importantísimo y es fundamental para el desarrollo de un territorio, es fundamental para un desarrollo industrial y económico, y eso podría estar desvirtuando. Eso es muy difícil de ver cómo se encaja, pero desde luego a la FP hay que darle el valor que tiene. Y es un valor importantísimo para nuestra economía y desde luego para la formación. Bueno, aquí tenemos nuestroentsí, Mike. Bueno, aquí tenemos nuestras propias Est99. logístico, eluelelelelele3, o 4 – 1 – 2 – 4, Revelación. Y necesite una bech utilisación para la idea.